Bienvenidos a Agenda 7, hoy te presentamos los mitos y las verdades de las personas que estudian ingeniería. Y es por esta razón que nos metimos en la maratón regional de programación que se celebra en nuestra institución. Aprovechamos ese momento para que fueran los más pilos en la solución de problemas matemáticos y algorítmicos quienes nos contarán toda la verdad. ¿Los ingenieros son poco creativos y esclavos de las fórmulas? Eso es un mito, porque los ingenieros somos muy creativos y nos gusta hacer cosas diferentes, buscar soluciones que tal vez a nadie se le ocurren. Es que yo no sé. Somos personas muy creativas que buscamos la mejor forma de solucionar problemas en los que nos encontramos en la vida cotidiana. Entonces para hacer eso de forma óptima necesitamos recurrir a nuestra creatividad. ¿Mito o verdad? ¿Para ser ingeniero tienes que estudiar todo el día? Parte mito, parte verdad. Porque sí es necesario mucho estudio, pero pues también hay tiempo para relajamiento, para otras actividades. Para ser ingeniero no, pero para ser un buen ingeniero sí se necesita estudiar bastante. ¿Mito o verdad? ¿Para ser ingeniero es necesario ser un genio en matemáticas? Para ser ingeniero hay que ser bueno para las matemáticas, pero no un genio. Lo que uno necesita es gusto por la matemática. Solo se necesita ser aplicado y estudiar juicios. En general pues sí se van a ver componentes matemáticos dentro de la carrera, pero nada que con estudio se pueda sacar. Espero que con lo que acabaron de escuchar se animen a ser parte del gremio de los ingenieros. Como se pueden dar cuenta no es tan aburrido. Si te gustó este video recuerda que puedes ver más de nuestro contenido haciendo clic aquí. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Slash Poligrán. En Twitter como Arroba Poligrán. Y en Instagram como Arroba Poligrán Col. Chao, chao. Nos vemos en una próxima pasión. Chau, chao.